Desde Escobar Producciones, Catacama, Solancho, Honduras, para el mundo entero, ¡Gúzate a mi hermano! Hermanos quiero contarles lo que a mi me sucedió Que un día andaba perdido, vino Cristo y me salvó Hermanos quiero contarles lo que a mi me sucedió Que un día andaba perdido, vino Cristo y me salvó Me extendió su santa mano Me extendió su santa mano Me extendió su santa mano Y mi siervo me llamó Me extendió su santa mano Me extendió su santa mano Me extendió su santa mano Y mi siervo me llamó ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Le doy gracias a mi Cristo que un día me libertó De las cadenas que tenía vino Cristo y me las quitó Le doy gracias a mi Cristo que un día me libertó De las cadenas que tenía vino Cristo y me las quitó Me extendió su santa mano Me extendió su santa mano Me extendió su santa mano Y mi siervo me llamó Me extendió su santa mano Me extendió su santa mano Me extendió su santa mano Y mi siervo me llamó ¡Gracias!